Donde amo la vida Y al final comprende Porque es tan ausente Las cosas perdían Por eso muchachos Muchachos faltan ahora Soñando regreso Que el amor es simple Y la esposa siempre La fe pura infierno De morada a ti En la luz sola Desde medio día Donde comprar Por el pan al sol Las cosas perdían Por eso muchachos No faltan ahora Soñando desde su mundo El amor es simple Y las cosas siempre La fe pura infierno Uno vuelve siempre A los viejos sitios Donde amo la vida 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 Donde amo la vida